Bueno, los festivales tienen estas cosas. Acabo de entrar a ver, como hice ayer, una película de horizontes latinos absolutamente al azar. Había un hueco y he cogido la que había, así de simple, una película corta, una película que dije, pues esto puede ser una moneda al aire, la echamos y a ver que ha salido, caro cruz. Y me he encontrado con una sorpresa enorme, con una película llamada Totem, que además al salir de la sala he comprobado que va a ser la representante de México en los Oscars. De ahí a una nominación es muy difícil. Es una peli muy sencilla sobre una familia y la verdad es que la primera media hora es de lo más divertido que he visto en muchísimo tiempo en este festival. Es una peli súper fresca, con un montón de situaciones absurdas dentro de la familia, pero no llegando al punto grosero o grotesco, sino que es una cosa realmente divertida por su simpleza y por personajes ridículos o por cosas tontas que le suceden o que dicen. Y la verdad es que es una peli muy salada. A partir de ahí la cosa, pues como que hay algunos valles y tal, pero es para construir un relato bastante más serio, bastante más, bueno, pues diferente, ¿no? Al final hay un tema muy serio y muy complejo en el trasfondo de la película, que al final es toda la peli al respecto. No me han convencido de todos los planos finales, las últimas tomas, las últimas escenas no me han llevado a ningún sitio, pero francamente creo que es una peli destacable y recomendable. Lógicamente no puedo decir que es una de las mejores que he visto en el festival, porque cada una es distinta y son cosas que no tienen nada que ver. Y esto tampoco me ha parecido una obra magna, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que la directora que estaba en la sala es bastante joven, por lo tanto habrá que seguir con atención su carrera, porque desde luego que se hace una buena película. Y como digo, una sorpresa. Siempre está bien, de verdad, entrar en una peli y sorprendente y decir, pues esto ya no es hasta el punto de llegar a ver una peli que conoces, pero que no sabes de qué va. Sino que ya vas a ver una peli que acabas de decir, pues voy a ver esta. Y hay un wet boy y ya está. Entonces, bueno, ya es demasiado. Es algo absolutamente al azar casi. Bueno, pues te puede salir bien, te puede salir mal. A mí me ha gustado bastante esta. No sé cuál será la telestritura general, porque pues ni idea. Pero a mí personalmente, ya digo, sin ser algo increíble, me ha parecido una peli bastante refrescante, que juega muy bien comedia y luego drama. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero una peli sobre una familia al final siempre tiene que mezclar estas cosas. Y lo hace muy bien, tratando cosas como una enfermedad muy divertida, pero que a fondo otra es muy grave y muy triste. Y cosas absurdas como personajes que aparecen y dicen cuatro chorradas. Son cosas muy curiosas. No sé, me ha parecido una peli francamente divertida y francamente interesante. Insisto, no es perfecta. Tiene algunos momentos que no me han convencido de todo, que me parecen mejorables, pero francamente no creo que sea una cosa muy negativa. Es una peli que es notable. Gracias.